¿Cuál es la clave conceptual de tu estilo de juego? Y el generar de confianza al jugador. Consiguieron más allá de, obviamente, los trabajos que son diarios, insistir todos los días dentro de la cancha, perfeccionar los movimientos, automatizar el convencimiento de los jugadores, es claro. Y pienso que eso ha sido un gran secreto y obviamente es el sacrificio y la humildad que han puesto los jugadores en todo el trabajo que hemos hecho y se sienten muy reconfortables, también por el estilo de entrenamiento que hacemos, que está siempre en la pelota presente, más allá de que podemos hacer un condimento físico dentro de la pelota y eso motiva al jugador y también con el convencimiento que nos tenemos. ¿Quién es el jugador más talentoso que dirigiste en tu vida? Bueno, hay muchos, hay muchos. De cambio, Rodríguez tiene un jugador extraordinario en condiciones técnicas y en talento. El pelo con otra característica, o Macken Santo con otra característica, también hace un jugador extraordinario, pero no, hay muchísimos, Felipe Avenatti, Hamilton Pereira, Márquez, todos en distintas funciones, Felipe González tiene su talento para su puesto, obviamente, pero Techera, o sea, se me pongo a enumerar a muchísimos jugadores con muchísimas condiciones que nos han dado un resultado impresionante y por suerte lo hemos colaborado con el granito de Leo para que ellos progresaran y la mayoría de ellos están en fútbol importante, hoy marcando una posición a pesar de su portada, a caso de Benatti, que lo hemos visto a pesar de su portada, estando en el fútbol italiano y viéndolo por televisión y viéndolo ahora que ha venido estos días, un desarrollo físico importante y bueno, sí nos va a pasar una cantidad de jugadores y por eso no te puedo especificar uno, pero sí en distintas características es el segundo lugar que usted, bueno, técnicamente te dije, Leandro es un super dotado y bueno, podemos así enumerarnos cuantos. ¿Te cansa que te comparen con Guardiola? No, para no permiso, en realidad es un elogio, lo más importante de esto que han sido los jugadores, que no han llevado a ganar ese tipo de comparaciones, obviamente manteniendo la distancia que son grandes y en el medio del Spurio exclusivamente de ellos. ¿Te ha costado en algún momento tener un estilo de juego distinto al tradicional en el fútbol uruguayo? Bueno, nosotros, primero porque tengo el convencimiento de que si intentamos jugar, seguramente el mejor que el rival, seguramente no nos va a asegurar el resultado, pero seguramente nos va a tener más chances de poder ganar. Y después porque me gusta el ese estilo, ¿no? Me gusta el de cuidar la pelota, el de tener una distribución de balón, el de ser agresivo en cierto momento, la recuperación, el de tener cercanía del arco contrario, el de tener mucha movilidad, me gusta darle libertad, como te decía anteriormente, a los jugadores para que puedan desplegar sus condiciones y no limitarlos o ponerle prohibiciones durante el partido para que no puedan jugar. Al revés, les insistimos que deben de tomar responsabilidades con la pelota y poder demostrar lo que saben por lo que están en el prender de primera división. Y sobre todo, hace muy riesgo, es un juego en el cual tenemos que participar. Seguramente si le mandamos pegable para adelante, nos van a disfrutar y seguramente van a estar haciendo algo que no les gusta. Y aparte del convencimiento que yo tengo, considero que el jugador está disfrutando y seguramente el aporte va a ser más importante.